MÚSICA Continuamos en Aldiana, anoche estuvimos en la gala que tienen los jueves para todos sus clientes y fue precioso, fue algo espectacular y es que la verdad es que lo tienen todo tan planificado el director Rafael Varga que nos atiende tan fenomenal y a todo el mundo como nos ha podido demostrar durante este día y hoy pues nos ha traído a visitar un día tan soleado como hace hoy y nos estamos visitando ya la terraza y otro restaurante que se llama La Vista realmente esto cuando no hay niebla como que hay un poquito de bruma del calor pues sí que no se distingue muy bien el peñón pero que se ve todo el peñón y todo el ala desde aquí desde donde estamos por eso que se llama La Vista ¿no Rafael? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás ahí? Exactamente Estamos encantados, qué bueno que su nombre se deviene porque las vistas son maravillosas La verdad que sí, esto se ve prácticamente hasta parte norte de Marruecos y como no el peñón aquí al frente a unos 5 o 6 kilómetros y la verdad que se ve normalmente diariamente estupendo y sobre todo por las noches que está incluso iluminado y podemos gozar aquí de unas vistas impresionantes por eso el nombre de restaurante La Vista ¿Qué diferencia encontramos del buffet que se encuentra arriba, el que hemos disfrutado de él y anoche con la gala, has encontrado nuestras instalaciones ¿en qué se diferencia, qué tipo de gastronomía varía del buffet de arriba al que tenemos aquí? En principio este, que es esta instalación aquí en el siringuito de La Vista al mediodía el cliente puede gozar en su todo incluido de un buffet muy amplio como puede ser una barbacoa amplísimo una paella, un pescado, una carne, una variedad mediterránea pero después también este año lo hemos incorporado nuevo para que esté abierto aquí para la urbanización alcaidesa abierto cara al residente de aquí, en la urbanización que viven 8.000 familias, sobre todo ingleses aquí en la alcaidesa y que puedan gozar del mediodía y sobre todo lo hemos incorporado también por la noche los viernes, sábado y domingo abrimos el restaurante interior a partir de las 7 de la tarde o un restaurante a la carta donde te encontrarás una carta principalmente mediterránea cara al cliente nuestro y cara al cliente externo es un restaurante a la carta El restaurante La Vista que es también para el público en general como has mencionado antes donde hemos visto otra vez que vinimos que estaba una comunión, que estaba estombrero a Pogé porque estabais celebrando comuniones y bueno, muchos tipos de eventos que se pueden celebrar aquí por ejemplo, esto está abierto a mediodía y por la noche o qué horario de apertura tienes? Exacto, esto se abre ahora a las 12 y media hasta las 6 y media pueden gozar al mediodía después a partir de las 7 hasta las 12 de la noche pueden disfrutar de las instalaciones diariamente e incluso pues efectivamente estamos o queremos darnos a conocer para también que se celebre aquí pues reuniones de empresas, bodas, comuniones de hecho, la semana pasada, el sábado, tuvimos una comunión de una familia española de aquí, de la línea de la Concepción y este es nuestro principal posicionamiento tenemos aquí un parking muy especial que solamente disponemos nosotros de toda la urbanización es decir, que el cliente goza de aquí de una tranquilidad impresionante llega, deposita su vehículo ahí sin problema si quiere disfrutar aquí de nuestras instalaciones y bueno, también me comentabas que tenéis flamenquito ¿no? esto los fines de semana o así en algún día específico porque bueno, también nos estamos aquí en Andalucía y siempre hay que tener en cuenta que la gente se pirra ¿no? por nuestras costumbres nuestro folclore y el flamenquito también forma parte ¿no? de todo lo que se le da al cliente ¿cómo no? esto no cabe duda que yo siempre lo estoy implantando la verdad que es la tradición andaluz la tradición de aquí del sur de España esto sí tiene que seguir una vivencia única y esto el cliente lo busca y lo aprecia y esta noche tenemos como muchas noches temáticas en esta noche especial tenemos la variedad de la tapa donde explicamos qué es la palabra tapa cuáles son las tapas más conocidas de aquí de Andalucía y cómo no va amenizado con una guitarra flamenca qué bonito, bueno la verdad es que suena todo muy bien fíjate que tenemos que mencionar Rafael en las instalaciones que cuenta porque hoy nos ha dado un repasito que no habíamos visitado la zona de spa que es maravillosa tenéis ahí prácticamente de todo además del gimnasio, pistas de tenis de todo ¿no? terapias correcto, nosotros en los complejos de Aldiana tenemos una instalación de spa que denominamos Welldiana que también está cara y abierto al público aquí principalmente ya no visitan mucho vecino de Aldián de Alcaideza, aquí de la organización Alcaideza y está abierto prácticamente al público tenemos muchísimos tratamientos como te explicabas principalmente muchos métodos tenemos dos fisioterapeutas tres chicas que dan masajes principalmente también tenemos aquí al lado el campo de golf Alcaideza Golf con el cual colaboramos y trabajamos muchísimo damos masajes de golf y después tenemos también las siete pistas de tenis y la pista del tiro del arco la pista de fútbol que nos visitan en concreto pues muchísima gente buscando eso ¿no? el ocio y el deporte en general la verdad es que ya vemos aquí que no falta absolutamente de nada incluso han pensado en estas instalaciones del restaurante La Vista para que todo lo que quiera disfrutar de ella está ahí con una maquita en la playa luego comer bueno que maravilla esto si que vivir aquí es un paraíso la verdad que si la verdad que si tenemos una instalación estupenda aquí a pie de playa aquí esto es un pueblo andaluz esto yo creo que que es la imagen de un pueblo auténtico andaluz donde efectivamente queremos transmitirle a los clientes estas vivencias y que se lleven pues que gocen aquí de Andalucía y de la Costa del Sol está muy cerquita de la línea o sea los que vengan de Marbella lo tienen a menos de una hora si van a gibraltar luego a la vuelta a comer aquí bueno que la verdad es que está situado muy bien está fantástico está para venir para aparcar para todo hemos visto que está perfecto para no tener miedo de decir bueno voy a ir a comer a disfrutar del restaurante La Vista que es para todo el público y bueno pues muchas gracias por atendernos Rafael que estamos aquí súper a gusto contigo de nada gracias y gracias por venir y nada aquí ya lo dicho estamos aquí en la salida urbanización alcaideza es aldeana alcaideza y a pie de playa estamos aquí abiertos al público con nuestro restaurante La Vista pues gracias por atendernos Rafael una vez más